Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. Antes de comenzar de meditar la Palabra del Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. Hoy en el Evangelio de San Mateo concluye el discurso escatológico sobre la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos ante la venida del Señor. Después de la parábola del ladrón, de la vuelta del amo y de las jóvenes que espera al novio, hoy Jesús nos transmite su enseñanza con la de los talentos. Cada uno tiene que hacer frutificar los talentos que recibió del amo, cinco, dos o uno. No importa cuantos recibió, porque Dios es libre y sorprendente a la hora de conceder su gracia. Lo que cuenta es si cada empleado ha trabajado o no, si le ha sacado rendimiento a ese capital que se le ha encomendado. Escucha las mismas palabras de alabanza, el que recibió cinco que el que solo dos. En cambio, el siervo perezoso es acusado no de haber malgastado su talento o robado el dinero de su amo, sino de no haberlo hecho frutificar. Fíjate que qué importante que Dios nos ha dado los talentos, no lo usamos para el servicio de los hermanos. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido sus talentos y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuantas del uso que hayamos hecho de ellos. Podemos pensar, ante todo, en los dones naturales que hemos recibido. Por ejemplo, la vida, la salud, la inteligencia, las habilidades que nos caracteriza. Unos son artistas, otros líderes, otro tiene diferentes talentos para frutificar su vida personal y a lo demás, etc. Entonces, preguntamos, ¿sacamos provecho de esos talentos? ¿Los sabemos utilizar también para beneficio de la comunidad y de los hermanos? ¿O los escondemos bajo tierra por pereza o por una falsa humildad? No somos dueños, sino administradores de los dones que Dios nos ha hecho y que se presenta aquí como capital que le ha invertido en nosotros. Tenemos que cuidar aquí una cosa. Muchas veces Dios nos ha dado muchos talentos, no es para utilizar la superioridad. Hay mucha gente que utiliza sus dones, sus capacidades para machacar a lo demás. No sabemos cuantos años nos queda de vida y cuándo seremos convocados a examen. Pero todos deseamos que el examinador, el juez, nos pueda decir las palabras que él guarda para los que se han esforzado por vivir según sus caminos. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel, en lo poco pasa el vanguete de tu Señor. Pues, mis queridos hermanos, pidamos a la Virgen María que nos ayude de ponernos al servicio de los hermanos de nuestros talentos para frutificar los dones naturales y sobrenaturales que hemos recibido de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todos, paz y bien. ¡Gracias!